A lo largo de todo mi trabajo, he tomado la fantasía como un pretexto para mostrar la realidad, o viceversa. Pero no me gusta la realidad tal como es. Pienso que un elemento fantástico puede crear una metáfora en algo que solo pudiera leerse con elementos de la realidad. Lo cambia totalmente, ¿no? Un elemento así lo cambia de su contexto y le puede dar un momento mágico. ¡Gracias!